Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, no importa el hora en el que me estén viendo, espero se encuentren súper bien Regresa al canal Overwatch, ya saben que como es tradición, de cierta forma Cada vez que hay un evento en Overwatch hago un abriendo cajas de las que conseguí durante este evento Y bueno, les muestro qué es lo que te puedes llevar si no gastas Y pues bueno, en el proceso juegas y vas recolectando cajas Según yo, y mi teoría, es que entre más recolectas, más cosas doradas te dan Tenemos la mala maña de que bueno, cuando estamos abriendo cajas Jugamos un nivel, conseguimos una caja y por la ansiedad, pum, la abrimos y se acabó y nos da algo así como que Entonces según yo, mi teoría es juntar todas las cajas un poquito antes del evento Por si hay algo que quisieras conseguir, lo puedas, vamos, comprar con lo que te van dando Miren, uff, ahí luego luego ya nos están dando 150 monedas Lo cual está bastante guapo Y así de cierta forma, al final, puedas abrirlas todas juntas Y tengas una mayor oportunidad de conseguir artículos dorados Eso es lo que yo hago y me ha resultado Si han visto los videos que siempre me dan muchos objetos dorados En algunas ocasiones ni siquiera son del evento, pero no dejan de ser artículos dorados En este evento, ¿qué fue lo que me gustó? Me llamó la atención Yo que juego Bastión, me gustó mucho el nuevo Bastión Está bastante guapo Aparte de que te hablan que es el Bastión de... Oh, miren, ya sabía la primerita dorada Ok, no la tenía Tenemos un gesto Y bueno, vamos a ver Es del evento pasado, es Talon Pero, bueno, no deja de ser algo dorado Lo cual, pues está bastante guapetón Vamos a ver qué nos dan las primeras ocho cajas Miren, otra dorada Ahí está, miren Mi teoría no está tan mal Pero bueno, habrá quien me quiera hacer caso Habrá quien, ¿no? Y digan, ah, no es cierto, igual sale lo mismo Pero no, ojo Ahí están, dos doradas en dos cajas diferentes Tracer no la tenía tampoco Perfecto Y del evento pasado estoy buscando a Reaper Ya que es otro de los personajes que he hecho Pero, bueno, el evento pasado no lo grabé Miren, perfecto Uff, me están saliendo todas las que quería Guapísimo, vamos súper bien Ah, entonces le estaba diciendo Como juego Bastión Quería mucho la skin de Bastión Y por lo general siempre espero Al final del evento para ver si la voy a comprar Pero dije, esta vez, como traía muchas monedas De la abriendo cajas de la vez pasada Me sobraron que esto tenía Miren, otra dorada Ya va la tercera doradita No tiene nada que ver con el evento Pero es lo que les digo No deja de ser un artículo legendario Entonces dije, bueno, como me quedaron bastantes monedas Empezando el evento Dije, me voy a comprar, no importa A final de cuentas Pues para eso son las monedas, ¿no? Para gastarlas Entonces me compré lo que venía siendo Bastión Y la jugada de la partida de Hanzo Que fueron lo que, bueno Más me gustó Ahorita ya por lo que estoy yendo Es por la skin dorada de... Ok, perrito, perfecto No me ha salido nada repetido Hasta ahí vamos bien La skin dorada de Ash Me gustó mucho Está bastante guapa Ya que, bueno, sí tiene skins doradas Pero no hay nada que sea así súper genial Ok, nada del evento Pero bueno Eso es por lo que voy ahorita Que es la skin de Reaper del evento pasado La skin de Ash También la dejamos Me gustó mucho Y si se pudiera la jugada de la partida Pues estaría genial Y así ya no gastaría nada extra Pero si no Pues vamos bastante bien Ya me salió lo que viene siendo... Miren Este es de eventos pasados Mi bebé no me interesa Pero no deja de ser de bebé Y ahorita la otra oportunidad Que tendríamos de conseguir los objetos Es en el evento de aniversario Que es cuando despliegan Todos los eventos O sea, puedes jugar Todas las partidas Todo... Bueno, todo, todo Ya sea navidad, Halloween Este... Lo que sea Lo puedes jugar en aniversario Que según yo Es el próximo evento En un mes Mes y medio aproximadamente Pero bueno Ya hemos abierto 18 cajas Hasta ahorita me han salido Dos que tres doraditas Pero nada así como que espectacular Vamos a ver Que nos espera En las últimas 30 cajas Ahí está Otra dorada ¡Uy! Perfecto perros ¡Ay! Una menos para cual gastar ¡Me salió muchachos! ¡Me salió! ¡Uh! Me encanta esta skin Por lo general Yo soy DPS Uso mucho lo que son tiradores Uso Hanzo Uso Ripper Y Bastion principalmente Ash en algunas ocasiones Me acomoda bastante bien Pero ahorita con esta skin No tenía nada dorado de Ash Ya ahorita con esta skin Ya la voy a empezar a usar más, se los juro Ok, un gesto perfecto Vamos súper mega bien Vamos a ver qué más nos va saliendo Ya con esto Estoy muy feliz, eh Ya si no me sale lo demás, digo No me molestaría Pero bueno, esperemos que Se ha hecho mucho la controversia De que bueno Están surgiendo cambios en Overwatch Para los que son fans ya lo saben Para los que son más o menos fans Pues bueno, qué está pasando Abrieron lo que viene siendo un Ok, miren, no la tenía Abrieron lo que viene siendo un maker De mapas y modos de juego Para muchos ha sido así como que Wow, hitazo Pero para los que ya tenemos tiempo En esto de los videojuegos No es nada nuevo, digo Halo 3 en especial Que fue uno de los mejores makers que pudo haber Te dejaba hacer modos de juego Te dejaba crear tus mapas Y de verdad que en aquella época Hacían mapas muy guapos La gente, la comunidad Y bueno Era algo que ahorita están todos Como que sorprendidos No manches Uy, ya puedes hacer todos tus mapas Y tus modos de juego Y yo cuando lo vimos así De, ay, qué padre A ver, dos moraditas Ok Tenemos Eh, monedas Y creo que no Sí, perfecto Perfecto muchachos Ya tenemos uno más que es dramático Otro que no voy a tener que gastar Perfectísimo Ya solo me faltaría De los que quiero la skin Uf Y creo que ya sería Todo lo que, bueno Así como que de esta De este año Me importaría Del año pasado Les decía que así Pero bueno Entonces todos están así como que Ah, no manches Es que Overwatch Ya empezaron las repetidas Miren, ya vieron Y uf Y es lo mejor Y no, hombre Qué bárbaro La realidad es Esto llega a nosotros Bueno Yo en particular Yo lo había visto con Halo Y sí Sí es muy padre Que tú puedas meterte A hacer tus Tus mapas Y jugarlos con tus amigos Pero No es nada nuevo Ya se había visto En muchas otras plataformas En muchos otros juegos Pero bueno Ahorita es el El mame De uf No Y se creó la controversia Como tiene que ser en todo Resultó que mucha gente Estuvo a favor Y mucha otra gente Para empezar Lo que hacen ahora Con los eventos De meterle historia Ha estado Uf Dorada Y dos moradas Vamos a ver A ver No, no, no manches Uf Perfecto No lo había visto Perfecto Ya Jamón Perfecto Jamón No jamón Jamón Perfecto No, no, no Qué barbaridad No, no Me está yendo Súper bien En el evento Ok Y tenemos La Oh No Hora de jugar Wow Ya no voy a tener Que gastar tan poco No, no, no Me está yendo Súper bien En este evento Pero bueno A lo que les estaba Platicando Disculpen Pero es que Uf Otra dorada Otra dorada No la uso Pero genial Mercy Uf Es de las mejorcitas skins Que tiene Mercy Casi todas las doradas Por lo general De los héroes Son muy buenas Pero esta es Muy buena Porque miren En sus mangas Tiene lo que viene siendo Tipo Inyecciones de sanación De poder de sanación Más aparte Su báculo Está bastante guapo Pero bueno Entonces Mucha gente Está diciendo Que no Que no está padre Que hayan hecho Eso de ponerle Historia Yo digo que sí Pero lo debieron De haber puesto Desde un principio ¿Por qué? Siento que ahora Cada vez que sacan Algo en específico O ese spray De Ash Está bastante padre No No ¿Cómo explicar? No tuvo una historia Blizzard sacó el juego Boom Órale Vamos a darle al over Fue un hit Empezó a pegar Por el modo de juego Porque son Muchos héroes Y han ido cambiando cosas Han ido metiendo Cinemáticas Animaciones Tienen cómics Muy pequeños La verdad Porque Te cuentan historias Así como de No sé Otra dorada Otra dorada ¡Oh! Puedo morir en paz Todo lo que quería Me está saliendo ¡Qué barbaridad! Del mejor abriendo cajas Que he tenido ¿Eh? Reaper Perfecto Ya llegamos A las últimas Diez cajitas Pero hasta ahorita Creo que ya no voy a tener Que gastar nada más Aparte que ya aumentaron Más mis monedas Ya tengo Cinco mil seiscientas diez Entonces ya está Todo perfectísimo Entonces Está ahorita Mucha gente Pues Quejándose Por la situación De que dicen No es que no está padre Que Que estén metiendo ahorita Historia ¿Para qué están metiendo Historia? Están arruinando el juego La última Ahorita la de Storm Eh Mucha gente Les gustó Y dijo Ah pues sí Está padre La historia Este Cambió mucho Y bla 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 Y mucha otra gente Dijo No La verdad es que a mí no me gustó Están haciéndolo Como para nada más Ir metiendo más héroes Entonces He ahí El porqué Mucha gente No le está gustando la historia No le está gustando la historia Como que sienten que Está llevando el juego Otra dorada O bueno Fueron monedas No me quejo La verdad Me dieron una jugada De la partida de May Me gusta pero casi no la uso La verdad Y Quinientas moneditas Perfecto Ya estoy recuperando Lo que gasté en vacío Y eso porque me aloqué Dije Si no me sale De todas maneras Lo voy a comprar Dije Entonces mejor de una vez Ok Perfecto Vamos súper bien Última Cinco caras Entonces la gente Dijo No Es que están haciendo Como que una historia A su favor Pero ese Perra suerte Que traigo hoy No lo puedo creer Miren Este está guapetón Ya lo había yo visto antes Y está padre Porque es de madera Se ve bastante guapo Pero miren nada más Wow Soldado 76 Está súper genial Si lo quería Pero no era así Como que Me volaba la mente Hubiera preferido a Macri Digo Ahí viene el nombre ¿No? Ahí del canal Me gusta Macri Y antes lo usaba muchísimo Ahorita hay Más o menos Pero bueno Es algo que ya ahorita Con lo que junté monedas Y eso ya lo voy a poder comprar Entonces Pues Sienten que Más que serle una historia En base a juego Y a la poca información Que hay en cómics Y bueno No sé Etcétera Lo están haciendo Nada más para Vamos a sacar Una pequeña parte De la historia Vamos a hacer El nuevo Storm ¿No? Ah ok Perfecto Y pum Nada más lo hacen Para sacar Un nuevo personaje Entonces No Yo no comparto Mucho esa idea La última caja Muchachos Vamos a ver Moradito Y me dan Y me dan la jugada De la partida Que está ahorita Bueno Todo lo que es de evento Es bien recibido Porque si no lo compras En el próximo aniversario Con las monedas que tienes No lo vas a poder comprar Hasta el próximo año Entonces Pues bueno Ya ahorita Fíjense nada más Ya ahorita De lo que me pudiera Interesar No Esta no le hallo No le hallo la gracia Chicos De verdad Me dieron alta sociedad Talon No Baptiste No es de mis héroes favoritos Eso de atacar Y Me confunde más Que otra cosa Es lo que les decía Compré a Bastion Perfecto Ya lo único Que me hubiera faltado Y me hubiera hecho Así como que Volar la mente Era Era McCree Se me hace un look Bastante extraño Porque es así como Que rockeron O sea No sé Pero bueno Me salió Casi todo Del evento O sea Podría comprar Deathlock Pero les digo No es algo Que me Que me súper Así No sé Me vuelva loco Lo que sí estoy viendo Es el detalle En sus botas Está bastante guapo Porque son boxers O sea Imagínense Eso está chido Está loco Igual y me la compro Pero bueno De ahí en fuera Todo lo demás Me lo dieron Fua Miren nada más Vean Que barbaridad A la bestia Tengo ya Tengo ya casi Todo Súper Súper Bien me fue En este evento No lo puedo creer De verdad Ha sido De los mejores Eventos Que he tenido Un abriendo Cajas De verdad Wow No manches Que genial Me fue muy bien Muchachos No me puedo Quejar Ni me voy a quejar Ya lo único Que bueno Podría hacer Es comprar El Magritte Pero bueno Les repito Eso lo voy a pensar Tengo creo que Unas pocas horas Antes de que se acabe Pero bueno Entonces Que les decía Mi opinión En base a lo que Están haciendo Los cambios De Overwatch Está bien Yo pienso Que sería mejor En algún momento Forzosamente Van a tener que sacar Un Overwatch 2 Es algo Normal Y es como que Para que el rumbo Del juego Lleve su causa Pero bueno No sé Siento que hicieron Un tipo Plantas contra Zombies Salió el primer juego Fue un hit Y bueno Eso de meter la historia Siempre puede ser Peligroso Porque Salió el Plantas contra Zombies 2 Un ejemplo Nada más así Se lo estoy comentando Le meten historia Y el juego En vez de atraer fans Como que Los perdió Porque le metieron Una historia La verdad Muy furris Fue así como que Muy a lo bestia Vamos a meterle historia Ah sí, sí Nada más hay que sacar dinero Pum Y no funcionó Sí siento que Blizzard está haciendo Lo mismo con Overwatch Pero no así Tan a lo bestia O sea Hacen sus eventos Preparan ciertas historias Le dan la publicidad Necesaria Y lo sacan Ya que a mucha gente Le guste Y a mucha otra no Ya es otra cosa Pero yo siento que sí Sí se están encaminando A como debería de ser Ahí ya nada más Va a ser de cada persona Y les digo Ahorita lo del Maker Que están haciendo Pues la verdad No le veo mucho Mucho El por qué Están así como que Ay Hicieron un modo de Zelda Y uy Habrías de ver Qué barbaridad Les repito Eso ya lo habíamos Visto Los que somos veteranos En Otras plataformas Y les doy un ejemplo Halo Porque hay otras plataformas Que igual tú lo podías hacer Y lo podías disfrutar Y era así como que Wow Pero bueno Estamos hablando De que también Muchas generaciones Son nuevas Y pues para ellos Es lo super cool Pero es mi humilde opinión Espero que nadie se ofenda Solamente estoy diciendo Que ya lo habíamos visto Y que ahorita Bueno La verdad es que Overwatch es un juegazo Y pues sí A todos vuelve locos Pero Y bueno Más bien habría que ver Qué van a ser Los desarrolladores Porque cada vez Que hacen eso De meter un Maker Siento que es como un Ya me dio hueva Vamos a meter el Maker Para ver la gente Que tiene Esa iniciativa Nos da de ideas Para nosotros Ir metiendo nuevas cosas Entonces digo Quack O sea Neta Y de hecho Fue lo que derrumbó En muchas cosas A Halo 4 Ojo Metieron un Maker Y ya los programadores Ya era así como de Ah Vamos a crear una lista de juegos Con lo que hacen Los fans Entonces tú te metías Y pues sí Eran mapas Pues sí bien armados Y todo Pero sí se veía Que no era de un diseñador Era de un chico Que se dedicó A hacer su mapa Le quedó padre Pero nada que ver Al alguien Que pues bueno Se dedica a esto Que hace un mapa bien Entonces Si tiene sus pros Y sus contras Vamos a ver Cómo les resulta Al final a Blizzard Y pues bueno Esperemos que todo salga bien Porque es un juegazo Overwatch es uno de los mejores juegos Que he jugado últimamente Entonces esperemos Que no lo jodan Mi humilde opinión Y espero que bueno A los que lo compartan Digan Ah pues qué bien Y a los que no Pues no se Salgan en furia Con antorchas Y picos No O sea Al final de cuentas Solamente es una opinión Si les gustó Este pedazo de video Que fue súper bien Ahí está Para que sigan mi consejo Y en cada evento Guarden sus cajas No las abran a lo bestia Les prometo Que les va a ir mejor No sé si tiene algo que ver No sé si es solo idea mía Pero les va mejor Aunque les den solamente monedas Salgan cosas doradas Y sean solo monedas Les va a ir súper mega bien Se los prometo Ustedes hagan el intento Aunque sea una o dos veces En el evento Y van a ver Ahora sí Si les gustó el video Denle like Compártanlo Pero sobre todo Suscríbanse Soy Tequila Magri Y recuerden que esto no es una vez Solo es un hasta Pronto